2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 y vamos a hacer 10 saltitos en el cuadro si, ya vamos todos a moverse vamos a sentar con los dos que juntan con el palo barrio y vamos a intentar separar el palo con la respuesta solamente el palo, ok? vamos, todo atribando vamos, todo atribando